Los personajes de la era del hielo 2 están llegando a tu casa Encontralos en el interior de los packs de galletitas Bagley Coleccioná los hielo stickers que vienen en los packs Ponelos en el frío y descubrí tu premio Hay un increíble DVD player portátil y muchos premios más